Música Nos acompaña Benjamín Banegas, un esmeraldeño cantautor con temas realmente inéditos, con una trayectoria de alrededor de 17 años. ¿Cómo te nace el hecho de dedicarte a la música? Desde niño me gustó, me incliné siempre por las artes. Yo comencé a trabajar con el grupo La Fuga de Eduardo Martínez Neira, Los Chihualeros, un paso corto de más o menos un año, pero donde también pude experimentar cosas positivas. ¿Has recibido el apoyo que has necesitado o ha sido algo por cuenta propia? Primer fondo fonográfico en el 2012 que lanzó el Ministerio de Cultura y yo puse mi trabajo y tuve la oportunidad de ganar, pasar los filtros que necesariamente se tienen que pasar y todo ese álbum fue ganador del Fondo Fonográfico 2012. Dentro del disco Marimba, materia prima, nos vas a cantar Mulata. Si pensaste que no te quedaba tiempo Y que el amor se te escapó Y a tu rostro no llegaba la alegría Y tu sueño se durmió Cometiendo para el mundo un pecado Nuestro cómplice fue Dios ¿Quién te dijo que el amor era pecado? Estoy seguro, te mintió Ya llegó tu amor Llegó tu amor Y lo bendigo Dios Lo guardaba para vos Lo guardaba y lo guardé Vamos ya Llegó la lluvia Llegó la lluvia